¡Muy buenas a toda la raza! ¿Cómo están? Yo soy Komodo3000 y hoy les traigo un video de Brawl Stars y hoy les traigo el cómo no jugar con Piper por lo que sabemos Piper es un francotirador y pues realmente hace un buen de daño con sus balitas pero mucho, 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 mucho así que pues, y tiene poca vida así que hay algo más en ella de cómo jugar con él, así que vamos a empezar jugando con Atrago ya que ella es muy buena para esa modalidad así que vamos a darle a ver, a ver, a ver, empezamos con un Bull, nosotros tenemos la ventaja de la distancia miren, nada más miren todo ese poder de distancia que hay y no hay que acercársele a los tanques y empezamos ahí está, ahí está cómo lo matamos, eh ahora empezamos a ir nuestro equipo debería de venir también, pero y la ventamos esto perdón por quedarme callado pero estoy algo nervioso a uno lo maté otra vez no, que no cómo nuestra caja está en cinco ay, Dios mío bueno, nosotros al menos estamos haciendo un buen trabajo no como nuestro grandioso equipo nada más miren eso como es que nos ganaron no lo sé no lo sé vamos a volver a jugar para que vean cómo se hace esta cosa a ver si nos toca con unos buenos compañeros a ver, vamos a darle vamos a empezar empezamos en medio y ahí viene ahí está, ahí está por lo que están viendo también Pipe recarga muy lento así que tienen que andar cuidándose de las balas o sea no pueden ir a por él tan fácilmente como les digo ahorita ahorita es momento no, no, no no escapamos pero era momento de escapar ahí viene el primo por lo que también bueno, pues ya saben que está recargando muy, muy lento ellos ya se hicieron para atrás nosotros vamos a pasar pero esto era nuestro ataque nada más que venga nuestra compañera a fuerza nos ayudó la compañera ahora nos toca a nosotros apoyamos al oso uy, uy, uy eso estuvo cerca huimos porque la verdad tenemos que defender muy bien para que no nos hagan tanto daño el primo es muy bueno también para esta modalidad de juego es momento de cubrirnos ayudamos a nuestra compañera le damos al otro men no le dimos bueno ya saben que le tienen que dar bien a estos men ahí está el primo creo que lo maté ah, no ya lo maté lag, lag un poco de lag pero eso no nos va a impedir ganar y no perdimos pero muy poquito muy poquito demonios bueno bueno vamos a darlo a otra hasta que ganemos nos vamos a ir de aquí hasta que ganemos pero vamos tenemos que ser pacientes y tener un buen equipo también eso es lo que afecta el rendimiento de cada porque si este equipo está muy desequilibrado pues no la va a armar realmente si por ejemplo tiene primo bull y un francotirador hasta atrás pues no si tienes puros francotiradores no la vas a armar aparte de que tu equipo también debe de saber jugar no o sea no se debe de aventar a lo menso por lo que estamos viendo hay una pipera ahí no demonios nos acercamos nos damos la vuelta nos curamos ahí está otra morra también se está curando pero esperamos esperamos a que nuestro compa haga algo no ahí sí no no pude acepto mi error ah no más se está rifando ya tenemos nuestro poder pero aún así nos están ganando ¿cómo es que no se destruyó eso? por favor ay no más ¿cómo es que no le dimos? tenemos lag si la vi si la vi si la vi espero que uno de nuestro equipo nos ayude ¿por qué no? está muy difícil estamos contra la piper ¿cómo es que no se destruyó eso? a ver si la matamos ya está 10 por lo que estoy viendo nuestro equipo se está rifando a ver si nuestro equipo nos ayuda no, no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no no vamos a poder a fuerza ya vieron el bull hizo todo el bull hizo todo bueno por lo que se fijaron nosotros nada más estuvimos defendiendo la parte de atrás porque o sea no tenemos la suficiente vida para ir hacia adelante pero en dado caso que los estén taxeando bien pues ya vayan ¿no? ahora vamos a probarla en Atrapajemos ya que es una modalidad donde deben entrar todos los brawlers y debes de formar un buen equipo vamos a empezar a ver el mapa se ve un poco abierto así que nos va a favorecer para la piper empezamos lo van a matar lo van a matar está recibiendo todo el daño de nuestro bull aquí la pregunta es ¿cómo es que nos alcanzó y nosotros no la alcanzamos? a ver nos curamos estamos hasta acá y nos curamos creo que sí le llegamos a dar pero aún así ahí están todos ellos lo matamos lo matamos lo matamos así es a ver aquí tenemos que esquivar bailar bailar con el señor este tenemos que esperar el poder nada más usa para cuando ya te llegan todos y ya no tienes nada y a ver vamos a molestarlo tantito ahí tenemos no me di cuenta vamos a darle a fuerzas a fuerzas ya están ahí nuestros copas y ya vamos a ganar a fuerzas vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar ahí está cuestión de paciencia cuestión de paciencia con Viper porque tú no te puedes ir por todo con Viper con un este tienes que no puedes ir con todo por alguien o sea tienes que andar esperando el momento adecuado tienes que estar cansando aquí es de agarrar mira por ejemplo ahí viene y dice ese tiene poca vida hay que estar pensando realmente el chiste de esta modalidad es que tú tienes que hacer más daño a esa cosa pero 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 esos mains te van a matar también no va a ser tan fácil mira por ejemplo ahí viene un bull tú te alejas hay que conseguir rayitos lo más posible para que tampoco te hagan caca al momento de pelear con los demás ¿no? ahí está ahí está lo estamos haciendo genial eso dice ay demonios ¿por qué no hacemos nada? ahí está ahí está ahí estamos haciendo ahí por ejemplo ya viene el robot por nosotros y pues ya le aventamos la bomba ¿no? ya lo estamos empezando a hacer bien ay nos está atrapando la misión esto tienen que estar tomar sus distancias sus distancias porque ay ese ya tiene 10 así que hay que tener cuidado no hay que dejar que se nos acerque demasiado aquí también con este cobre cubranse lo mayor posible acuérdense que no podemos gozar de de mucha vida nos curamos nos alejamos nos alejamos definitivamente aquí el chiste es no quedar para el último lugar para ya se va a morir ya se va a morir el robot por ejemplo ahí se murió pero ahí está como el no jugar con Piper no nos bajan copas tuvimos una posición normal creo que quedamos en 7 y esto va a ser todo por hoy gracias por verme suscríbanse denle like y compartan si es que les gustó muchas gracias chau chau